Amados amigos, compañeros, colegas, alumnos y conocidos en general, acabamos de volver a México después de haber visto en Bolivia, en La Paz concretamente, el artero golpe de Estado que le propició al compañero hermano Eva Morales y a su gobierno la derecha fascista de Santa Cruz, tenemos muy bien asesorado por el Departamento de Estados Unidos, por el gobierno norteamericano, la CIA y también por la OEA. Lo que hay que destacar inmediatamente en esto es el apoyo masivo que ha tenido en las ciudades principales, por ejemplo en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, el golpe que se le ha propinado al compañero Eva Morales, que esta gente ha caído en el discurso de la derecha, financiado, impulsado, muy bien desarrollado desde los grandes centros de imperio, que ha sido divulgado no solamente en estos últimos días, sino desde antes del 21 de febrero del 2013 para denigrar, para desprestigiar a todo este gobierno que tenía un fuerte contenido popular, campesino y de los pueblos originarios. Es cierto que han habido muchos errores, los cuales en su debido momento nosotros inclusive hemos denunciado, pero todos estos errores no justifican este artero golpe que se le ha asestado. Ahora, el pueblo, en tanto que pueblo, lo que siempre decimos, una cosa es el pueblo de las ciudades y otra cosa es el pueblo del campo, uno es el pueblo con conciencia social y otro es el pueblo con conciencia comunitaria, el pueblo con conciencia comunitaria es el que se está levantando, no se han dejado vencer, es cierto que ha sido el golpe tan certero, tan brutal que ha dejado al principio atónitos a los dirigentes, a los líderes sindicales de los pueblos campesinos, de las ciudades suburbanos, de las ciudades suburbanos y de los pueblos originarios, pero ya están reaccionando, no saben a quién han despertado. He visto cómo se ha ido cumpliendo poco a poco un protocolo diseñado por el gobierno norteamericano. Han seguido paso a paso, como poco a poco han ido incrementando las exigencias. La derecha fascista de Santa Cruz, apoyada por la derecha fundamentalmente de La Paz, luego de Cochabamba, también de Potosí y de Sucre, los cuales han salido a las calles. Inclusive los ex presidentes de las Asambleas de Derechos Humanos han salido a las calles en contra de todo este proceso. Han caído en ese discurso que no se lo ha producido hoy, ni ayer, ni antes de ayer, sino desde hace varios años, desde mucho antes del 21F, el famoso 21F, en la cual supuestamente el Evo quería perpetuarse en el poder. Ese es discurso de la derecha en la cual han caído todos para condenar este tipo de proceso. He visto cómo, una vez que ha cumplido los pasos a seguir para que se dé la renuncia del compañero Evo, la policía y el ejército han apoyado inmediatamente todo este golpe. He visto cómo, una vez que ha sucedido todo esto, el dirigente, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, en Santa Cruz, delante del Cristo Redentor, ha dado un informe de cómo es que tanto la policía como el ejército nos habían protegido a toda esta gente. Y también hemos visto cómo esta señora se ha autoproclamado, lo que decimos, una guaidonada, reloaded. No había corum ni en la cámara alta ni en la cámara baja. Justificando eso, sin presencia de toda la bancada masista, que son el 30% o más, la señora se autoproclamó presidenta, inmediatamente fue embestida de la banda presidencial, con la medalla presidencial, y salió a los balcones del palacio a proclamarse presidenta ante todos los bolivianos. Todas las cámaras de televisión de la derecha la enfocaban solamente al balcón. Algunos medios extranjeros enfocaron hacia la Plaza Murillo. Los únicos que habían ahí eran periodistas. No había pueblo. No había pueblo. Después de ello, esta señora lo primero que hizo fue cambiar a todo el alto mando militar, relevar los del trabajo que ya habían hecho para imponer otro mando militar afín a todos sus intereses, e inmediatamente después poner a su propio gabinete, igual afín a sus propios intereses. Todo esto estaba plenamente planificado y orquestado, y lo han cumplido, este protocolo, al pie de la letra. Es algo que estaba ya programado, con anticipación. Lo destacable de todo esto, lo relevante que tiene que darnos a una profunda reflexión, es que el gobierno del Evo, lo mismo que el gobierno de Lula, no hicieron trabajo ideológico en la ciudad. En el caso del Evo, se limitó solamente al campo, que es el que hasta ahora sigue firme, especialmente en la ciudad del Alto, que es el Sebastión de Lucha, con no solamente mucha trayectoria de lucha, sino con mucha memoria histórica, y que ahora han salido en sendos que habían los multitudinarios, donde están dispuestos a seguir defendiendo este tipo de proceso. Si se entiende, el gobierno del compañero Chávez y del compañero Maduro, es porque ellos han hecho trabajo ideológico, no solamente en el campo, sino fundamentalmente en las ciudades. Por eso se sostiene eso, cosa que el gobierno del Evo no hizo. Hasta ahora, todos los medios de comunicación de la derecha han quedado intactos. Durante todo este tiempo han seguido atacando una y otra vez, una y otra vez, han actuado conforme a su naturaleza desestabilizadora, desinformadora, encubridora. En contraposición, el gobierno del compañero hermano Evo Morales apenas tenía el canal estatal, y uno que otro canal que en el contexto son exagerando el 10%, el restante el 90% en manos de la derecha, ideológicamente han ganado a la ciudad. Y por eso se ha dado esto, porque la gente de la ciudad, especialmente de las zonas pudientes, hasta ahora no ha olvidado, no ha perdonado que el indio, que la india, están ahí para servirles, para atenderles, para que sean sus sirvientes, sus albañiles, sus jardineros y ya. Pero que la india, la que era su empleada, se convierta en funcionaria estatal y dicten políticas, eso es imperdonable para toda esta gente. Entonces, por ello es que han salido. Esta memoria, con la cual han llegado los españoles a conquistarnos, a dominarnos, a someternos, sigue intacta, y se ve especialmente en esta señora Añez, que se ha autoproclamado como presidenta. Han salido tweets, están saliendo mucho, mucho tipo de información largamente escondida. Los tweets en los cuales ella, el 2013, decía que ella no era indiana y estaba de acuerdo con los indios, que debían irse a vivir al Chaco, o si no, a las áreas rurales, porque sus prácticas eran satánicas. Lo mismo que cuando llegaron los españoles, estas tierras caracterizaron a todas, a todas nuestras prácticas culturales ancestrales. Los satanizaron hasta el día de hoy, esa memoria colonial sigue intacta. Eso es lo que nos ha trabajado. Las políticas tendientes a la descolonización han fracasado. Desde el principio ha sido un fracaso. Eso no se ha impulsado, no se ha desarrollado. Eso debe haber sido un eje transversal que debe haber impulsado este desarrollo. Ahora se ha visto, compañeros y hermanos, de otros países como Brasil, en este caso Argentina, y también Chile, y también Ecuador. Ecuador, no basta con hacer obras, no basta con cumplir, con ejecutar, con obras que necesite y requiere el pueblo. No basta con ello. Junto con ello hay que hacer el trabajo ideológico, el que no se ha hecho. Y por eso estamos pagando ese tipo de consecuencias. Pero déjenme decirles, después de haber visto en las calles al pueblo, esto no se acaba aquí. Esto va a continuar. Esta noche, que en el caso de Venezuela, fue entre el 11 y el 13 de abril, que duró dos días. Esa noche amarga del golpe de Estado. No sabemos cuántos días, semanas o meses vaya a durar. Pero el pueblo, que no ha perdido su conciencia histórica, es que decimos el pueblo en tanto que pueblo, va a salir a las calles. Mientras tanto, hay que seguir luchando, hay que seguir apoyando este proceso, porque tiene que ver con la posibilidad, con la continuidad de que nuestros pueblos se recuperen como pueblos y construyan un Estado a imagen y semejanza de lo que ellos cultural e históricamente han sido. En estos días, iré escribiendo algunas reflexiones, en principio cortas y después de sol largas, para ir mostrando todas las contradicciones que se ven en este tipo de crisis, en el cual se ve quién es quién, quién estuvo apoyando hipócritamente, cínicamente, falsamente, y quién es los que decían que eran de izquierda o de derecha. Mucha gente, ex-alumnos de Zabaleta, han apoyado, están apoyando a esta derecha falsita, se han derechizado, al final han salido con su estructura de clase, que la tenían contenida desde antes. Hoy Zabaleta también está en caducidad, hay que repensarlo, y eso es lo que vamos a intentar hacer durante este tiempo. Cuánto tiempo durará esta pequeña noche, no sabemos, pero va a llegar el día. Mientras tanto, a continuar luchando. Muchas gracias.